¿Cómo llegan los virus a los humanos? Pues una de las vías más establecidas es la zoonosis. Suelen estar relacionados con algún tipo de alteración ambiental que producimos nosotros. Una de ellas podría ser la deforestación. Es el caso de lo que se ha estudiado en el Ébola. Si nos fijamos en el pasado, la frontera que separaba a estos países tenía una densidad de bosque mucho mayor. Hubo guerras entre estos países que forzaron migraciones de las ciudades a los bosques y en algunos casos entramos en contacto con poblaciones nuevas de murciélagos que nos transfirieron un virus con el que no habíamos estado expuestos anteriormente. Otro de los ejemplos es el virus del Nilo. A través de la picadura de los mosquitos puede pasar de las aves a los humanos. Pero si os fijáis, la migración de estas aves no llega a los núcleos de Nueva York, de la zona de Estados Unidos, que ha tenido más problemas con este virus. Y ahí entramos en el otro concepto, el concepto de la biodiversidad como factor que nos lleva a una vulnerabilidad. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un bosque que hemos replantado a través de un único clon de un árbol. Ese bosque está en completa desprotección y si llega una enfermedad que puede afectar a un árbol, afectará a todo el bosque en conjunto. Está poco protegido. Lo que se ha demostrado que pasó en Estados Unidos es que antes partíamos de una situación con mayor biodiversidad de aves. Cuando teníamos más diversidad había ciertas barreras genéticas de protección, pero la deforestación y el maltrato que hemos generado los humanos al planeta hemos propiciado la existencia de especies que se han adaptado mejor a convivir con los humanos. Como por ejemplo los cuervos, los cuales desgraciadamente son más vulnerables a la transmisión del virus y han servido como vehículo para que luego los mosquitos pudiesen transfectar el virus a los humanos. Gracias. 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 Gracias.